Esto ocurrió en el municipio del Playón Santander, en un centro naturista en la parte central. Como nos podemos dar cuenta, acá entra el sujeto y empieza a mirar la tienda, la vitrina. Acá empieza a pedirme un producto y pues yo empiezo a atenderlo como es de rutina. Y le muestro el producto, él lo mira, al rato ya empieza a pedirme otro producto, como ustedes se van a dar cuenta. Este video fue tomado desde la cámara de seguridad que hay dentro del negocio. Ahí ya me pidió otro producto, mire. Y yo vengo y se lo paso nuevamente. Ahí vemos que llega otro sujeto por la parte de atrás y me pregunta algo. Me dice que espere un momento, que atienda a la otra persona. Yo sigo atendiendo, el hombre queda ahí parado detrás de los otros productos. El otro me pide otro producto y yo me voy a largárselo para que él lo mire. Y empieza a mirarlo, a preguntarme para qué sirve, el valor, en fin. Y yo le muestro también a él ahí cómo es que ustedes pueden darse en cuenta en ese momento. No me acuerdo que me preguntó. Ah, ya, ya me acordé que un producto para los huesos. Pero miren, miren, miren. Ahí el otro hombre se acerca por la parte de atrás y saca el celular. Y se hace atrás y yo no me doy cuenta. Porque él está pendiente de lo que está y yo estoy pendiente de estar atendiendo al otro chico. Pero él ya se embolsilló ahí el celular. Ahora el otro vuelve y me pide otro producto. Lo que hacen es embolgarlo a uno para poder ellos hacer efectivo el rojo. Entonces, como se dan cuenta, volví y me pidió otro producto. Yo se lo pasé. Miren bien. Es que no se alcanza a mirar bien la cara de los sujetos porque llevan gorra y llevan gafas. Pero qué se iba a imaginar uno una cosa de esas. Entonces, yo vuelvo y le muestro el producto. Pero ya se dieron cuenta que el otro sujeto se fue. Él ya se fue con el celular en el bolsillo. Y yo ni me di cuenta en ese momento. Y estoy todavía ahí atendiendo al otro cliente. Y ahí en ese momento él se va. Él se fue. Yo empiezo a acomodar los productos en el stand. Voy y los coloco. Pero yo todavía no me he percatado de que se llevaron el celular. Voy, recojo todo de la vitrina. Los hombres por ningún lado. Ha pasado un lazo de tiempo en el cual no me he dado cuenta de nada. Cierro la vitrina. Vengo a mirar ahí en el escritorio. Y regreso a sentarme en la silla. A coger otra vez el celular. Cuando me doy cuenta que no está. Y ahí es donde percato de que se lo llevaron. Pero yo quiero decirles. No sé si de pronto ustedes alcancen a divisar qué tipo de personas eran. Porque la verdad yo no los pude conocer. Yo quiero hacer esta denuncia pública. Mire ahí. Yo apenas me cojo la cabeza. Brinqué porque me di cuenta que se llevaron el iPhone. Y salgo a la carretera a mirar dónde están. Y por un lado los veo. Entonces, pues imagínense cómo me sentí en ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!